Vamos con la siguiente danza Ellos nos van a regalar una pollera colorada Vamos a recibir con un fuerte aplauso A los chicos de Séptimo Finkers Ahí estamos Su tutor es el amigo Rafael El profe Rafael Ramos Representan a Colombia Y esta danza también ha sido preparada por Clive Estrada Cuentan un poquito sobre la danza Colombia es un país lleno de cultura Este bello país cuenta con diferentes tipos de bailes Como Sara Saberique, Champeta Y de entre la cumbia una muy reconocida a nivel mundial La pollera colorada Fue compuesta en 1960 por Juan Madera Quien se inspiró en una mujer de Fanta Roja En 1961 decidió cambiar el nombre de la canción Pasando de Fanta Roja a Pollera Colorada Finalmente el compositor Alberto Barros La hizo mundialmente conocida con el nombre Pollera Colorada Ellos son los chicos de Séptimo Finkers Y representan a Colombia Y representan a Colombia ¡Vamos con todo! ¡En escena! ¡La pollera! ¡Hola! ¡Mira que rico! ¡Gracias! Mira cómo baila, mira cómo vuelve la pollera colorada ¡Con la pollera colorada! Y esa negrita rica, qué linda y sabrosa que está ¡Con la pollera colorada! Pa' que no baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá ¡Con la pollera colorada! Dígame, primo Cuando le canto a Soledad Yo me siento contento Porque con su movimiento Inspiración ella me da Tiene color de canela Y mucho olor a la pimienta ¿Cómo estoy de contento llegar a amar? Con su pollera colorada De aquí para allá Y allá para acá que puede estar ¡Con la pollera colorada! Mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera colorada ¡Con la pollera colorada! Y esa negrita rica, qué linda y sabrosa que está ¡Con la pollera colorada! Y un salto por tierra a mi país, Colombia quiero dar ¡Con la pollera colorada! México lindo y querido, no se me puede olvidar ¡Con la pollera colorada! ¡Con la pollera colorada! ¡Ahora sí que se acalentan me ev sharpen a las cosas! ¡Con la pollera colorada! ¡Con la pollera colorada! ¡Oeda! ¡O ¡Hola caballo! ¡Hola polleras coloras! 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 ¡Hola polleras! ¡Hola polleras! ¡Hola polleras! ¡Hola polleras! ¡Hola polleras!